...a la muerte. Esta pareja intentó cruzar el río Bravo con su bebé en brazos. La furia de la corriente le arrebató a su esposa. Ella cayó al agua y fue arrastrada a unos metros. Esta pareja de haitianos desesperados cargaron a su pequeño en su intento por cumplir el sueño americano. La madre casi muere. Y él la ayudaba. Tenía miedo de ahogar el niño, me imagino yo. Elementos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos la salvó de una muerte segura. Sí, ya la llevaban casi a ahogar en la...